¿Qué tal? Leyenda, ¿cómo estás? En este vídeo te voy a contar qué tienes que hacer si en este momento estás arruinado y quieres dejar de estarlo, quieres salir de ese punto. Para dejar de estar arruinado, no hace falta hacer maravillas extrañas. ¿Por qué te puedo hablar de esto? Bueno, pues porque yo estuve trabajando, limpiando una viña en Francia. Estuve trabajando, limpiando cárceles. Estuve trabajando en zapatería de señora, el corte inglés. Yo sé lo que es no tener dinero y empezar desde cero sin nada. Y ahora, tener un reloj de 100.000 euros, un Ferrari en la puerta de casa y vivir en una mansión. Así que te voy a contar qué es lo que yo haría si empezase de nuevo para dejar de estar arruinado y conseguir salir adelante. ¿Quieres saber este paso a paso? Quédate que vamos a por ello. Lo primero que tienes que pensar cuando estás arruinado es que lo que más te falla a ti es la mentalidad. Las personas están arruinadas porque van con una mentalidad inadecuada. Bien porque piensan no hay dinero en el mundo, bien porque piensan que la gente que tiene dinero miente y no tiene tanto dinero. A mí hay personas que me dicen en redes sociales si tú no tienes dinero, ¿qué estás haciendo? No sé qué. O sea, ya van con una mentalidad pensando que la gente no tiene. O también una vez contraté a un tío que me decía si yo sé cómo funcionan las cosas. Y digo, claro, tengo 40 años, yo sé cómo funcionan las cosas. Y yo pensaba, ¿tienes 40 años? Estás en la ruina. Tú no sabes cómo funcionan las cosas. Tú sabes cómo funciona estar arruinado, amigo. ¿Por qué estaba arruinado? Porque no le gustaba trabajar, intentaba todo el rato escaquearse, no daba la talla. La gente que está arruinada es porque han decidido estar arruinados inconscientemente. Hasta que no te des cuenta que es tu responsabilidad estar o no estar arruinado, no vas a cambiarlo. Si piensas que es cosa del destino, la humanidad, la economía... Entonces, déjame decirte que estás muy equivocado. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. La persona que tengo detrás, no la estás viendo en la cámara, pero es una persona que hace 7 años estaba en Venezuela, no tenía dinero, ni él ni su familia, no tenía nada. Empezó a programar aprendiendo él solo sin hacer ninguna formación, en un ordenador así pequeño que no le daba casi ni para ver y que estaba la pantalla rota. Consiguió empezar a coger trabajos como freelance. Pero ¿sabes qué? Yo cuando le contraté la primera vez, él más tarde me confesó que muchas veces le pedía hacer algo y él me decía... Yo le decía, ¿sabes hacer esto? Y él decía, sí, sí, yo lo hago. ¿Y sabes qué? No sabía hacerlo. Así que, lección número uno. Las personas que no están arruinadas tienen una mentalidad de no te preocupes, yo resuelvo. No de, no sé, esto lo siento mucho pero no lo puedo hacer. Las personas que no van a conseguir éxito en su trabajo jamás, ni en la vida, son las típicas que, no, es que esto en mi puesto de trabajo no incluye esto. O, no, no sé hacerlo, que lo haga otro. O, no, enséñame mejor. Las personas que tienen éxito son las que hacen, no te preocupes, yo aprendo. No te preocupes, voy a buscarme la vida. No te preocupes, yo lo consigo como sea. Es la diferencia. Y esta es una de las primeras diferencias. La actitud con la que afrontas los problemas va a definir si sigues en la ruina o si sales de la ruina. Y vamos a seguir con el ejemplo de esta persona porque es un ejemplo muy representativo. Estando en Venezuela, una persona que el salario de Venezuela son dos euros puede salir de ese país. Tú puedes salir de cualquier país del mundo en el que estés ahora mismo y conseguir lo que tú quieras. O sea, la excusa del dinero no me vale. El siguiente punto es las excusas. Tú puedes poner excusas o puedes tomar acción. Yo cuando le dije ¿Quieres irte a mi oficina de Venezuela? O sea, de Colombia. Él dijo, sí. Otra persona hubiese dicho no, es que me da miedo, es que no nos habíamos visto nunca en persona. Imagínate. Tú no has visto a esta persona nunca jamás en la vida. Tú a mí no me conoces y yo te digo vete de Venezuela a Colombia, deja a tu familia y sin dinero te coges y te largas. Es más, yendo al aeropuerto le atracaron y le dejaron sin nada. Sin nada. Solamente el móvil, por suerte, porque tuve que cogerle un vuelo de vuelta a Venezuela porque si no, no le dejaban salir de allí con un vuelo de ida solo. Imagínate. Eso es determinación. Esa es una de las grandes diferencias. La forma, que es el punto número dos, la forma en que afrontas los problemas. Puedes poner excusas o puedes poner soluciones. Otra persona diría, mira, es que me han atracado, mejor me quedo porque esto es una señal divina de que no me tengo que ir. Y se queda. O mira, es que la atracaron con una pistola en el pecho, de ojo, poca broma. Y por suerte no me la han hecho nunca y espero que no me pase. Con una pistola en el pecho. A ver con qué ganas te cambias de país con eso. Y recién casado, porque se acababa de casar. De hecho, su mujer a día de hoy todavía me lo dice. Es que me quitaste a mi marido a la semana de casarnos. Ah, bueno. Mira que bien estáis ahora. El caso es que podía haber dicho, no, es que me acabo de casar, es que me han atracado, es que no tengo dinero, es que dejo a mi familia. Todas las excusas que tú quieras. Pero la forma en que tú afrontas los problemas, si pones excusas o buscas soluciones, va a definir que tú sigas en el lugar en el que estás o que salgas de tu zona de confort y avances hacia un mundo mejor. Las personas que tienen éxito no buscan excusas, buscan soluciones, afrontan sus miedos, afrontan los problemas. Fijaos qué problema, qué duro lo que pasó. Por eso quería poneros este ejemplo, para que entendáis que da igual el lugar en el que estés, el punto en el que estés o el país en el que estés, porque mucha gente me dice, no, es que Jesús, yo soy de Ecuador, yo soy de Colombia, yo soy de México, y a mí qué me importa de dónde seas. A ver si ahora de dónde seas es un problema. Hoy en día esto ya no es un problema. Si tú quieres salir de dónde estás, tú puedes salir de dónde estás. Es importante que lo interiorices. Tercer punto, hábitos. Las personas que no están arruinadas tienen unos buenos hábitos. Me da igual, os voy a hablar de esta persona de nuevo. Él se levantaba por la mañana y trabajaba todo el día porque tenía que salir adelante. Yo trabajo todo el día. Quiero conseguir, y antes trabajaba muchísimo más, antes estaba 14 horas al día, ahora he bajado un poco. Pero cuando quieres algo, tienes que poner encima de la mesa todo lo que puedas. ¿Qué pasa? Las personas que están arruinadas no les ascienden en su trabajo o les despiden. ¿Por qué? Pues como el chico este que he contado yo antes, yo le despedí porque yo veía que le mandaba a hacer un trabajo de una reforma en una casa, tardaba más horas de lo normal. Y luego se lo decía y me decía no, es que no sé qué y se inventaba una excusa. Y yo sabía que se había ido de la casa mucho antes y se pensaba que a mí me iba a engañar. Eso es actitud. Y eso, al final, lo marcan tus hábitos. Si tú estás acostumbrado a querer escaquearte del trabajo para librar más, tú vas a ser una persona con tendencia a estar arruinada porque te piensas que es una lucha tú contra el que te paga o tú contra el gobierno o tú contra el mundo. No es tú contra el mundo ni contra el que te paga. Si probablemente si haces bien el trabajo con el que te paga, te acabe pagando más. Y si no, busca un sitio porque una persona trabajadora y que se esfuerza es imposible que esté arruinada porque lo van a querer en cualquier sitio. Y te pongo otro ejemplo. Yo hace poco contraté a una persona que trabajaba muy bien y se le acababa el contrato y dije yo tengo que encontrarle un sitio a esta persona en otro lado porque tiene demasiada buena actitud y es demasiado trabajador como para que dejarlo irse. Aunque sea, le enseño otra cosa porque cuando tienes gente así tú quieres quedarte a esa persona y eso es algo que muchos no entienden porque van al trabajo con una actitud pues de voy a trabajar lo justo, no quiero hacer demasiado, es que me explotan. A ver, amigo, si tú vas pensando eso en la vida vas a estar arruinado siempre porque los mejores trabajos y los puestos más altos no se los dan a personas que van pensando es que me están explotando y para llegar ahí has tenido que hacer méritos sin ir más lejos. Álvaro, el director general de Neo Attack, mi agencia de marketing digital empezó como comercial y yo le fui ascendiendo porque esa persona es una persona que me demostró compromiso, me demostró que se esforzaba, me demostró que me podía seguir el ritmo, me demostró que no le importaba lo que tuviese que hacer que lo iba a hacer, no me decía que no a tengo que viajar a no sé qué sitio, vete a a este sitio o a otro país, yo le llegué a mandar hasta hasta Colombia de viaje, un mes creo que fue, da igual lo que le dijese que tuviese que hacer, él lo hacía y eso fue lo que hizo que yo fuese cada vez pagándole más y dándole más responsabilidades, por lo que recuerda que la forma en que tú enfrentas tu día a día en el trabajo va a determinar a dónde vas a llegar y esto me lleva al punto cuarto que es el esfuerzo, los hábitos crean una mejor versión de ti, trabajando más duro, o sea, bueno, trabajando más duro, haciendo, aprendiendo más, estando más concentrado, haciendo mejor las cosas, pero el esfuerzo va a hacer el lugar donde sea que estés trabajando tú, te van a valorar mucho más y eso te va a llevar a puestos superiores, porque si yo veo a una persona que sé que me tiene que generar, me lo invento, 15.000 euros al mes y me está generando 30.000, yo como empresario voy a pagar más a esa persona y voy a tenerla en más estima y eso solamente se puede conseguir si tú te esfuerzas más. Si tú no quieres esforzarte en lo que estás haciendo, vas a estar arruinado siempre. Tienes que entender que sí, efectivamente habrá empresarios en los que tú trabajes mucho y no vean tu esfuerzo. Sí, lo sabrá, pero si vas pensando en es que no ven lo que yo me esfuerzo y te esfuerzas solo porque lo vean, entonces no lo vas a hacer. Porque solamente te vas a esforzar cuando esté el jefe delante. Solamente te vas a esforzar y no lo vas a interiorizar como un hábito, como algo tuyo, el ser siempre tu mejor versión. Y eso va a hacer que sea como sea no te quieran en ningún sitio. Si tú eres capaz de demostrar lo bueno que eres haciendo algo en otro lugar te van a querer también. Esto me lleva al siguiente punto. ¿Cómo puedes hacer para pasar de estar arruinado a dejar de estarlo? La gente no entiende que tú eres tu propio producto. Todos somos empresarios en la medida en que mínimo nos vendemos a nosotros mismos. Mínimo. Para que te contraten tienes que venderte. Para que te asciendan tienes que venderte. Para que te cambien de departamento tienes que venderte. Incluso cuando no es en el ámbito profesional también tienes que venderte. Con tu pareja para ir a viajar a un sitio o a otro. con tus amigos para hacer X cosas o X otras. Tú tienes que estar vendiendo todo el día. Tú eres tu propio producto. Y si no entiendes que tienes que aprender a venderte y a mejorar tu proyección de cómo eres al resto entonces estás jodido. Un problema muy grande que tiene la gente es que se piensan que por ser albañil ya no tienes que dar importancia a tu marca. A tu marca personal. Que por ser limpiador no tienes que dar importancia a tu marca personal. Claro que se la tienes que dar porque como sea si le das importancia a tu marca personal es mucho más probable que acabes en puestos directivos en donde sea que estés. Me da igual si eres albañil o eres lo que sea. ¿Cómo se trabaja tu marca personal? Tu marca personal la trabajas en redes sociales la trabajas con email marketing la trabajas con lo que haces día a día en la oficina la trabajas con tu presencia con cómo vas a los sitios la trabajas con tu forma de hablar cómo te comunicas ¿Eres mal comunicador? Bueno haz un curso de comunicación a lo mejor es que eres mal comunicador y eres muy bueno en lo que haces pero la gente no se entera porque tú no te comunicas con nadie también tienes que trabajarlo si tú quieres un puesto superior y no eres buen comunicador nunca vas a decirle a tu jefe oye quiero esto y me vas a convencer nunca vas a conseguir grandes cosas si no entiendes cómo funciona el mundo y una de las claves es tu marca personal mira yo vi un peluquero que era empleado no es que fuese dueño de una peluquería era un empleado que era peluquero y el tipo se grababa cada vez que hacía un peinado a clientes ¿sabes qué pasa? empezó a tener más visibilidad y más visibilidad y más visibilidad y empezó a traer clientes a la peluquería él estaba sin darse cuenta trabajando su marca personal ¿qué consiguió con eso? que acabasen subiéndole el sueldo porque el jefe no quería que se fuese porque se había convertido en una herramienta de captación de clientes de la empresa ahora era un activo tan valioso que no se podían permitir despedirle y además tenían que subirle el sueldo para que no se fuese un peluquero que piensas yo es que soy peluquero ¿cómo voy a hacer? un peluquero simplemente grabando el trabajo que hacía demostrando cómo de bueno era en redes sociales en Instagram en TikTok simplemente con eso en YouTube haciendo grabaciones ¿tenía que trabajar más? no porque estaba enseñando lo que él ya hacía lo único que tenía que ponerse delante de una cámara Jesús no me gusta ponerme delante de una cámara bueno pues te jodes y te pones la primera vez te saldrá mal la segunda mejor y cuando lleves mil veces lo harás mucho mejor como todo en la vida nadie nace sabiendo y si no pues te pones a ver vídeos de cómo hacerlo mejor y te molestas en aprender porque esta persona pasó de ser un peluquero normal a un peluquero que se pelean por tener cualquier empresa entre sus filas porque ya no es solamente un peluquero es que es peluquero es vendedor y trabaja tu imagen de marca de tu negocio y es vendedor no como cualquier peluquero que te trata de vender alguna cosa más dentro de la peluquería sino que te atrae más público dime qué peluquería no va a querer alguien así lo raro es que no se haya montado una él solo todavía esto es un ejemplo cualquiera de los miles de ejemplos que hay si te das cuenta todo lo que tiene que ver con salir de estar arruinado a tener dinero en la vida tiene que ver contigo con que seas una persona que se esfuerza en lo que hace seas trates de ser siempre tu mejor versión dejes de quejarte y de poner excusas de mierda y afrontes tus problemas salgas todo el rato de la queja y de es que me pagan muy poco y por eso no trabajo no tú trabaja y ya verás cómo te pagan más pero primero demuestra cuánta gente he tenido yo que me dice es que no cobro suficiente bueno demóstrame que tienes que cobrar más y te pago más no eres capaz de demostrar quieres primero ganar y luego trabajar esto no funciona así amigo y si piensas así seguirás estando como estás la única forma de salir es demostrar primero porque cuando demuestras te pasa lo que me pasó a mí con esta otra persona que quiero contratarla como sea porque quiero gente así y sin duda si tu jefe no se da cuenta ya se dará cuenta otro jefe pero créeme no lo haces por tu jefe primero lo haces por ti por ti por ser tu mejor versión porque inevitablemente las cosas que hagas te van a afectar para el resto de tu vida y van a hacer que tú si no es esa persona ya será otra pero no lo haces porque él te vea lo haces por ti y luego ya llegará todo la gente quiere todo al instante y ese es el siguiente punto no lo hagas por el dinero no mires los resultados hazlo por ti y los resultados llegarán el dinero que ganas es una consecuencia de la persona que eres cuanto más mejoras tú más dinero ganas inevitablemente pero si piensas en el corto plazo en lo quiero ya, 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 ya lo más probable es que no lo consigas y que encima te vaya mal porque hay mucha gente que lo que hace es que va cambiando de empresas cada rato porque ah, mira, ya no me suben me voy a otra ah, que me den más ah, mira, ya no me suben me voy a otra ah, ya no me suben me voy a otra yo cuando veo un currículum de una persona que ha estado en cinco sitios en cinco años ¿sabes qué hago? te va a contratar ¿por qué? porque yo no voy a ser tu siguiente putita ¿te queda claro? dinero se gana con esfuerzo no como mercenario porque si contratas un mercenario lo que vas a tener son mercenarios si tú miras en el largo plazo y has elegido bien el proyecto créeme que si pones el esfuerzo al final llega más tarde o más temprano pero llega así que cambia tu mentalidad a una mentalidad largo plazista la gente que está arruinada es porque no mira más allá de mañana no mira en voy a trabajar más por mí por crear una mejor versión de mí por conseguir poco a poco hacerme un hueco por no, es que mira qué pocos seguidores tengo cómo voy a publicar un vídeo al día si me siguen 300 personas es que te siguen 300 personas porque no publicas un vídeo al día no entiendes que es al revés que los seguidores no llegan del cielo y luego publicas amigo eso es como lo que he puesto antes el ejemplo del dinero no llega primero el dinero y luego trabajas no, primero trabajas y luego llega el dinero y mientras no entiendas eso tú vas a estar arruinado para siempre así que cambia tu mentalidad y empieza ¿cuándo es el mejor momento de empezar? hoy siguiente punto la gente que está arruinada pospone continuamente procrastina ¿para qué lo voy a hacer hoy si lo puedo hacer mañana? total no va a cambiar nada si va a cambiar amigo si va a cambiar que un día a la semana te vayas de fiesta si va a cambiar que te gastes el dinero 10 euros más 10 euros menos si va a cambiar porque esos 10 euros a lo mejor los puedes utilizar para otra cosa productiva si va a cambiar que fumes tabaco si va a cambiar que no hagas ejercicio en el corto plazo tú no lo ves pero en el largo plazo va a cambiar y va a cambiar mucho y el mejor momento para empezar es ahora la gente que sale de la ruina y que tiene éxito en la vida es porque dice hoy empiezo empiezan hoy yo cuando dejé de fumar dije hoy dejo de fumar y me olvidé y ya no fumaba cambié mi chip y era como ya no fumo y se me olvidó cuando dejé de beber hice lo mismo ya no bebo ya está se acabó cuando dije voy a empezar a hacer vídeos en redes dije hoy empiezo no dije venga otro mescito más y da igual si un mes no un mes no un mes cuenta no un día no un día cuenta cada día cuenta y en el momento en que entiendes eso es cuando empiezas a conseguir resultados en la vida porque eres una consecuencia de lo que haces y lo que haces hoy son los resultados de dentro de unos años y si empiezas hoy los tendrás antes si empiezas más tarde los tendrás más tarde si trabajas a medias tendrás resultados a medias si trabajas mucho durante mucho tiempo tendrás unos grandes resultados en unos años en la medida en que sepas capaz de interiorizar todos estos puntos y de ponerlos en práctica tendrás éxito en tu vida y si quieres empezar ya tengo en la descripción un caso de estudio para que te veas en el que te cuento la estrategia que yo seguí para pasar en un negocio de nada a 8 millones en un año sin dinero es un buen momento para empezar hazlo por ti no lo hagas por nadie más y por supuesto si te ha gustado el vídeo dale like y si quieres muchos más vídeos como este suscríbete y dale a la campanita para no perdértelos porque vienen muchos más vídeos nos vemos pronto chao chao y si te ha gustado el vídeo